de 23 grados centígrados en la Ciudad de México, continúa usted a través de El Punto Crítico, síguenos en Twitter, arroba El Punto Crítico, Facebook, El Punto Crítico. Y me da mucho gusto saludar al licenciado Fernando Belausarán Méndez, exdiputado federal del PRD en el Distrito Federal, quien impulsó la iniciativa de ley para despenalizar y controlar la producción de marihuana. Licenciado, buena tarde. Muy buenas tardes, Luis, encantado de estar contigo con tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Platíquenos un poco sobre este debate que se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo, iniciativa del del presidente Peña Nieto, sobre el uso de la marihuana, el uso de la marihuana con fines medicinales y también con fines lúdicos. Sí, claro, bueno, desde hace tiempo, por tanto, yo diría un creciente número de ciudadanos, hemos promovido la regulación de la marihuana para todo uso, y el gobierno mexicano ha ido cambiando su posición. Varios hechos han ayudado a eso. Uno de ellos es el éxito, o más bien la empatía ciudadana del caso de la niña Grace, que teniendo ocho años tenía cuatrocientas convulsiones al día, y que se convirtió gracias a un amparo, gracias a que consiguió la suspensión definitiva primero, y luego ganó el amparo, pudo traer exitosamente canabidiol con muy poquito THC para atenderse, para atender su problema de epilepsia. Segundo, el caso de Smart, que son los cuatro ciudadanos que fueron a la corte, y que esta, la primera sala reconoció que es un derecho de los adultos poder ser usuarios de marihuana y tener una forma legítima de adquirirla, pero como es amparo solo vale para ellos cuatro, aunque la interpretación de la constitución ahí está. Y tercer punto fue, a partir de la asamblea especial, de la sesión especial de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre drogas, que a petición del gobierno mexicano y de el gobierno guatemalteco, se, y de Colombia, se adelantó al dos mil dieciséis, y ahí Enrique Peña Nieto dio una posición, digamos, más de avanzada, más de cambiar el paradigma, de descriminalizar, etcétera, y presentó una iniciativa. Esta iniciativa que presentó tenía dos puntos, uno, basado en la descriminalización y el aumento de del gramaje para el umbral, prácticamente para que ya los los usuarios no tuvieran que preocuparse de la policía y de la represión, y segundo, la la marihuana medicinal, que tiene, digamos, una limita, ciertas limitaciones, pero bueno, avanzamos un poco. En el Senado mexicano, hubo una especie de rebelión mojigata de priistas, contra este y contra el matrimonio igualitario, recordarás, entonces, qué casualidad que en sólo esas dos iniciativas hay una rebelión de priistas, entonces, lo primero que hicieron con la iniciativa de Peña Nieto fue quitarle la descriminalización del 478 de la ley general de salud, que decía que por debajo de la tabla ya no se considerarían delitos y ya no tendría alguien que subir a la patrulla. Actualmente es solamente un eximiente de responsabilidad y lo tienen que llevar frente al ministerio público. Y el segundo era lo del gramaje que se subía a 28 gramos. Eso lo quitaron. Y en la parte de la marihuana medicinal, pues se perfilaba un retroceso, porque si bien la iniciativa de Peña Nieto, si bien insuficiente respecto a lo que requiere el país, a la interpretación de la corte, etcétera, era un paso importante en la dirección correcta. Ya le quitaron la parte de descriminalización, etcétera, y en la parte de marihuana medicinal, pues habían puesto, habían pasado la prohibición del artículo 237 de la ley general de salud que habían, que la sala primera había nombrado, había establecido como inconstitucional, y lo pasaron al 193 del código penal, poniendo las cosas peores de la prohibición pasada de la ley de salud, la pasaron al código penal y por lo tanto, pues una cuestión más grave. Eso era una simulación, un retroceso inadmisible, pero tenemos información de que ayer mismo se acordó un adendum que modificaba eso, que digamos era lo más peligroso. Y en marihuana medicinal, pues se avanza poco, pero se avanza, ¿no? En el sentido de que podrán, las farmacéuticas y las universidades podrán hacer investigación medicinas farmacéuticas y podrá haber una importación de productos y de derivados de cannabis. No, ese es la, ese es el punto, no es la, tampoco la gran cosa, estamos atrasados respecto a otros países como Chile, Colombia, en la región, no se diga de Uruguay, pero aunque sea gallo-gallina, sería un paso en la dirección correcta, y con los cambios que se hicieron y se acordaron apenas el jueves, se aprobaría el martes, pero ahora sí que sale un tirititito, sin embargo, no le quiero quitar importancia, porque al ser el primer paso, siempre es el más importante, ¿no? Es un paso, digamos, emblemático, así sea, muy pequeñito. Un paso agigantado, licenciado Fernando Belauzarán. Y bien, ya lo comentaba, ¿no? La marihuana se utiliza en algunos países para uso medicinal y en otros para uso lúdico, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya hay estados como Colorado, California, o Massachusetts, o bien Nevada, que ya es bien visto y es aceptado que la marihuana sea utilizada de manera lúdica. ¿Qué opinan? Hay un cambio cualitativo. Había, hasta antes de estas elecciones, cinco entidades, y en esta elección, apenas este 8 de noviembre, se votó en otras 5, se ganó en 4 de esas 5, pero una de las que se ganó es California, y para que nos demos una idea de lo que significa California, California tiene más habitantes que los otros 8, que las otras 8 entidades juntas, y tiene un precio económico más grande que las otras 8 juntas, y además es frontera con México. Entonces, ese tiene un impacto impresionante en México, y además, en Estados Unidos, pues ya prácticamente es un vuelco, es un salto cualitativo a favor de la regulación, esto ya es creciente, irreversible e inevitable, y más nos vale a los mexicanos y a México, pues ponernos en sintonía, porque además, la guerra contra las drogas ha sido un tremendo fracaso, como ayer lo reconoció incluso el mismo general secretario, quien fue dos al decir que después de 10 años, pues esto se ha complicado, ¿no? Con respecto a este tema, cree usted que el legalizar en algún momento, el fomentar el uso de la marihuana con fines medicinales o lúdicos en el distrito, perdón, en México, ¿traerán alguna solución a esta problemática nacional? Sí, por supuesto, recordemos que ellos son, estas bandas criminales son tan fuertes como sus recursos, y nada les da tanto dinero como el tráfico ilegal de drogas. La marihuana efectivamente no es la que tiene mayor margen de ganancia, sin embargo, sí es la que tiene mayor volumen. Ocho de cada diez veces que se consume una droga ilegal estamos hablando de marihuana, entonces por volumen no es cualquier cosa, pero además de todo, la marihuana no es el fin del camino, es un paso necesario, indispensable para cambiar el modelo. La guerra contra las drogas es un fracaso tremendo, no ha disminuido la producción, no ha disminuido el consumo, no ha disminuido el tráfico, al contrario, se han incrementado todo. ¿Para qué? Para negocio de los delincuentes, para debilidad del Estado, que los derechos humanos se han degradado tremendamente en todos los hábitos internacionales, en todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Cuando hablan de México, hay tres cosas que siempre se repiten, que es ejecución extrajudicial, que es desaparición forzosa, que es tortura generalizada, y todo tiene que ver con la política fallida contra las drogas. Entonces cambiar esta política fallida contra las drogas, pues es una necesidad, no será, no es suficiente, pero sí es una razón necesaria, si queremos avanzar en la dirección correcta. Esto, pues, nos ha asumido en la gran crisis que hoy padecemos, y que no se ve la luz al final del túnel, y menos si se insiste en mantener un paradigma que ha sido fallido, y que ha sido, insisto, negativo en todos los ámbitos. Como se escucha en el Vox Popul, el negocio de narcotráfico ya no son las drogas, sino ya es la intimidación. Sí, claro, también, también a eso han ido, pero son porque, y pueden intimidar porque tienen recursos ilimitados gracias al tráfico ilegal de drogas. ¿Por qué fracasa la guerra contra las drogas? Porque es una guerra contra la condición humana. Las drogas nacieron con la humanidad, y las drogas desaparecerán con la, con la, con la, con la humanidad, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es una forma, pues, menos dañina, menos peligrosa de coexistir con ellas. Las drogas sí tienen un riesgo, sí tienen un peligro, pero lo que está demostrado es que la prohibición aumente el peligro y aumente el daño de las drogas. Muere muchísimo más gente por el combate a las drogas que por su consumo, y no digamos de la marihuana en donde no hay un solo caso de muerte documentada por sobredosis de marihuana. Licenciado Fernando Belausarán, ¿de qué manera se está trabajando en la Cámara de Diputados para, pues, apoyar esta iniciativa? Una cosa, una de las cosas que preocupan es que se hizo un gran foro que organizó el Senado y la Cámara de Diputados, y que los senadores al momento de hacer su dictamen, pues, evidentemente no tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta, ni siquiera circularon los resultados del diálogo. No niego que sea un pequeño pasito en la dirección correcta, pero estamos muy lejos de lo que requerimos. En México, para ser prohibicionistas se necesita ser masoquista, y no vamos, insisto, y no vamos a tener distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Queremos que queremos mejorar, pues, hagamos las cosas de otra forma. Todos los analistas coinciden que yo he leído que a diez años de que se escaló la guerra contra las drogas en México y se sacó al ejército a las calles, las cosas están peor. ¿Por qué suponemos que mejorarán si mantenemos el mismo paradigma? ¿No? Con la llegada de Enrique Peña Nieto, se habló de que la solución a la violencia, era una política de prevención muy, muy ambiciosa, etcétera, y usted recordarán a Roberto Campa, quiero presumir y hablar de los famosos polígonos, que le daban más de dos mil millones de pesos cada año, es decir, llegaron a dar alrededor de ocho mil millones en lo que va del sexenio. Bueno, en este año, en dos mil dieciséis, pidieron para ese programa cero pesos con cero centavos. Eso es el reconocimiento del fracaso. No funcionó la lucha contra el crimen en la pasada administración, en esta tampoco. ¿Y por qué? Porque la guerra contra las drogas fortalece al crimen y debilita al Estado. Si no cambiamos el paradigma, pues seguiremos, esto seguirá descomponiéndose. O sea, no sé cuántas cosas tengan que pasar más para que les caiga el veinte, pero a mí me parece que es de sentido común, que si algo no está funcionando, pues hay que cambiarlo. Y aquí, frente a la constatación de que no funciona, apuestan por la continuidad. Eso es absurdo. Decía Einstein que la definición de un loco es aquel que piensa que puede tener resultados distintos si hace lo mismo. Muy bien, licenciado Fernando Belausarán, pues le agradecemos mucho su comentario y su postura con respecto a este polémico tema. Y ya nos dio sus conclusiones. Pues muchas gracias, Luis. Siempre es un privilegio y quedo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ahí está el licenciado Fernando Belausarán Méndez, exdiputado federal del PRD en la Ciudad de México, donde antes era Distrito Federal. Ahí está en el tintero. Un tema polémico que si bien ya nos lo ha ampliado el licenciado Belausarán, ha cobrado muchas vidas. Más la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, que las propias sustancias. Vamos a un corte. Estamos aquí en el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando el punto crítico. Información.